...apuesta acá, ahora mismo, en la ficción que está llegando este fin de semana. El Poder del Nombre por fin se estrena este domingo y ya estoy con los protagonistas. Hola chicos, Beto, Alan, Marcos, Mario, bienvenidos. Gracias Amparo y gracias a toda la gente linda de Vive la Vida. Felices, no podemos creer que faltan dos días para el estreno. Cada vez menos. Y bueno, el domingo estrenamos con todo el Poder del Nombre a las 19.30 aquí por Telefuturo y todos ansiosos. Qué gusto y qué genial que una vez más se vuelvan a ser historias, historias reales, Karina. Historias que la gente, Mario, se siente identificado porque son historias que pasaron. Ustedes se basan en hechos reales. Totalmente, historias de la vida real. Todas sucedieron, la de los 13 capítulos. Y bueno, son historias autoconclusivas, empiezan y terminan, pero a la par es un desafío porque hay una línea central, una historia. Unos personajes que siempre están de alguna manera. Exacto, exacto. Y bueno, exactamente así como dijiste, la gente va a sentirse identificada porque son temas fuertes. Temas suicidio, problemas familiares, contrabando, muchos temas políticos, narcotráfico. Y bueno, la gente va a decir, wow, esto que yo leí en el diario está ahí en la ficción. Qué lindo. Y de eso justamente ese es el poder que tiene, valga el juego de nombres y de palabras, ¿verdad? La ficción que nos enseña, nos educa, ¿verdad? Como sociedad. Y sobre todo también lo lindo de todo esto es que volvemos a ver a grandes referentes de la actuación como el señor Mario, ¿verdad? También con chicos jóvenes que están teniendo. Y qué lindo es que se mezclan las generaciones, Mario. Realmente, muchas gracias por el espacio. Y estamos muy ansiosos esperando este estreno. Y bien, como decís, hay una nueva experiencia, un grupo de gente metiéndonos con todo en la industria audiovisual. Es un trabajo sacrificado, digamos. Estuvimos trabajando como 12 horas por día para sacar este producto. Estoy seguro que va a gustar muchísimo. Qué bueno, qué bueno. Y algo que me gustó muchísimo de lo que vi, como todo el público. Lo que estamos viendo en el avance es la calidad audiovisual. La dirección de fotografía, Karina, muy linda. Hay que recalcar eso. Cristian Ruiz Díaz hizo la dirección de fotografía. Y verdaderamente va a ser algo espectacular. Son prácticamente 13 películas. Esto se rodó con cámaras de cine. Con todas las especificaciones técnicas como para ir a plataformas internacionales, que es el fin de esta serie. Qué bueno. Ahí predicamos, a eso predicamos. Bueno, yo quiero hablar con Alan, porque antes de entrar al aire, él está así. Mi pulso está acelerando. Ahí se toca a todo. Alan, contame tu experiencia. Es la primera vez que actúas en un material audiovisual. Contame un poquito acerca de vos y de tu trabajo. Su nombre. Ah, bueno. Hola, ¿qué tal? Me llamo Alan. Yo soy un comerciante de Ciudad del Este. Y la verdad es, fue una muy buena experiencia poder ser parte de un proyecto tan increíble como esto, ¿no? ¿Ya actuaste antes? Solamente en la escuela, en el colegio, así era. Pero nunca fue la primera vez que pude entrar en un proyecto así de audiovisual como esto. Pero un gran actor, ¿eh? No, muchas gracias. No, solo tuve la suerte de tener un buen guión, o sea, y un buen compañero, colega con quien puedo actuar. Y me alegra que le gustaron mi interpretación del señor Líder. Bueno, y vos, Beto, ¿qué haces? Bueno, yo soy un criminal en la serie. Soy de lo más marginal que puedes ver. Porque acá Karina Ollán, por ejemplo, es mi jefa. Mario Toñanes es mi jefe. Acá Alan es mi jefe. Y yo soy ahí lo más pequeño que puede existir. Pero también mi personaje tiene una historia bastante fuerte. Porque no quiero spoilear tampoco nada, ¿verdad? No, no, no. Pero demostramos sobre todo el poder de la superación. Mi personaje es un chico, un asaltante, un ladrón, que llevó una vida bastante dura, bastante complicada. Pasó de lo peor y al final se pudo reivindicar. Qué bueno eso. Es súper interesante también. Para la gente que no tiene tanta idea de qué se trata el poder del nombre de Karina, ¿verdad? Aparte de mostrar historias de la vida real, tiene un mensaje sumamente importante. Un trasfondo. Si podés comentarle qué es lo que va a haber cuando disfrutemos de estos capítulos. Y un trasfondo esperanzador, ¿verdad? Así como decía Beto, cuando el ser humano llega al fondo del fondo del fondo y dice, acá yo ya no tengo salida. Hay días en que uno se levanta y dice, no tengo para dónde ir, no sé si voy para la derecha, la izquierda, no tengo un peso en el bolsillo, no sé qué hacer más de mi vida. Y bueno, ahí es donde recurren al poder del nombre, ¿verdad? Que para los creyentes es el poder, el nombre sobre todo nombre, ¿verdad? Entonces uno recurre a Dios y pidiéndole ayuda. Y verdaderamente hemos visto vidas tocadas en el rodaje. No quiero imaginar lo que va a ser una vez que esto se estrene. Y bueno, y mostrando la cruda realidad, porque a veces nosotros vamos por la calle, mostramos por ejemplo el problema social de los niños de la calle. A veces vamos por la calle y bueno, y no nos damos cuenta cuántos niños están a nuestro alrededor pasando por situaciones terribles. A mi personaje, a Rapaisiña le toca vivir en la calle. Ella fue víctima del sicariato, mataron a toda su familia frente a ella, la envían a un orfanato. Ella se escapa del orfanato y se vuelve una niña de la calle que posteriormente, por cosas de la vida y por muchas situaciones que le ocurrieron, ella se vuelve delincuente. Y llega a lo más top del narcotráfico. Realmente es bastante fuerte todo, porque lastimosamente todo lo que nosotros vamos a mostrar en esta ficción es de la realidad. Es de la realidad. Y sobre todo se normalizó, lastimosamente. Bueno, les agradezco demasiado, les deseo de corazón, sobre todo como actriz, les deseo que el mayor de los éxitos y que esto sea el puntapié de muchas más ficciones nacionales, ficciones que toquen los corazones y que sobre todo transforme vida, transforme, porque la cultura de eso se trata, de poner ideas y de abrir la mente de todo un país, de todo un pueblo. Así que felicidades y por más ficción, el mayor de los éxitos. Amparo, quiero volver a repetir, domingo, 19.30 horas, imperdible el poder del nombre. Y quiero contarte a vos, 250 actores, más de 150 locaciones nacionales, un equipo de primer nivel y realmente muchísima gente trabajando. Así que se viene la ficción, señores. Estamos felices. Sí, la ficción, vamos. Felicidades realmente, así que ya saben, está hecha la invitación este gran estreno el domingo a las 19.30. Gracias, chicos.